El juego empatado Lécima entrada, bases llenas Un aubis que no se quiera acabar 3 a 3, y un copy de esa Jankowski empató el juego Un bambinazo Un tipo que no batea, pero se la sacó Justin Tee no hubo su contrase, se lastimó Ahí está la ruleta, y esto se acabó Oh, lo pegado en el juego Ay, ay, ay Casi, casi La décima entrada sigue caliente Dos aubas se llenan Y este es a Rangel, los cortes de donde salir con Smiley y el montículo Estaba tratando de provocar un turno número 11 Y ahí está Y eso se saca Oh Y eso se acerpecó Y eso se acerpecó Un gol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!